Oh, esta me gusta Hostia mía, que escudito tengo A ver, hay algo azul Yo o no? A ver que más hay por aquí Un botiquín por esto ¿Por qué quieres un botiquín? Voy aquí Esto para mí ¿Eh? Que va Acabado una vuelta y todo ¿Qué va? Que bueno eso es posible si lo quieres Dedo, dedo Ay, hay que ir a punto Hay que ir a botiquín por si lo quieres No puedo llevarlo No, no puedo llevarlo Joder Está, nada más entrar a la derecha Dios, estamos atuando con el coste Si Y tanto Si, si No puedo llevarlo No, no sé Eh, vengo aquí Con esto puede Con esto se podemos saltar Espera No sé Ah, sí, la zona de revivir Esto Si Si, si, si Sube en esto En el globo Es que te dije Aquí hay otro Hay un cuerpo Aquí Aquí hay otro De estos Cojo el líder Y vamos Bueno Muy lejos No fui Te espero en esta esquina Hostia, pero Ah, sí Se habrá suicidado En el mapa Tío, estamos en el mismo sitio De antes Y el compañero Porque se quedó allí Esto está Esto está todo Prodúntelo Todo esto está Prodúntelo Pues ven por aquí Vamos a hacer esto 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 Pues aquí Estoy aquí Debajo una palmera Si, 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 si Voy 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 Si, llevo Estoy aquí Estoy aquí Se están pegando Entre ellos Así que Vamos Para el punto Eh, no lo carguen Coño Que riesgo Tenemos altura Se están pegando Entre Un lado y otro No, no, o sea Yo no Se está pegando El compañero Con ellos Así que De vaya a buscar Su abuela Pa' que viniera El tío Es Es que es tonto ¿Qué haces ahí? Como quieras Aquí no hay nadie Por eso La gente Es que viene ahora El tío Y nos va a joder Como atraiga A los enemigos En el tío Mira Veamos Es que hay Aquí hay Sí, este es buen sitio. Hostia. ¿Para qué tiene que haber más gente? No, no, para ti. Mira, aquí estamos en lo más alto. Estoy mirando por aquí a ver si veo a alguien, pero... Aquí está de puta madre, ¿eh? Aquí sí está de puta madre, sí. No, no, porque nos escondemos y ya está. No, 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 no. Faltan 13 personas, sin contarnos a los otros carros. Yo lo veo bien. A no ser que vengan todos los equipos a la veja por nosotros. Estamos en un buen sitio. Y si no tenemos esta tirolina para huir... Se están matando. ¿Cómo que es esa? Sí, sí, sí. No hay ningún lado. Le di sin querer. Yo es que estoy mirando todos lados. están para allá tenemos que movernos para allá podemos campear aquí dentro no 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 hostia siete personas si vamos a acampear un poco no hay parte de arriba lo que es malo es que nos pueden abrir por cualquier parte bueno, no sé no, pero aquí estamos muy abiertos hostia, pues si pues mira, aquí estamos de puta madre solo lo que usamos para... no se puede subir más yo sí, para saltar, subes y saltas pues si fuera un saltado a mí que por aquí también se puede subir ni idea, los de Franco sí un poco, pero no tanto ni idea, pero no te quedes quieto por si acaso alguien te ve con Franco y te revienta quedan ocho y el compañero, ¿dónde está? ah, está ahí hombre, como para no oírlos, estamos a nada ya, todavía no también, un plan en medio pero en el siguiente punto en el siguiente punto estamos dando vuelta por aquí pero están por... ¿qué? ah, sí, viene uno por la falda no, pero este es de los... no es de los que piden ellos estos son aleatorios lo que ha ido lo que ha ido ah, no, el otro no sé qué es ni llevo tenemos que un bueno es para allá, vamos vamos Dios mío para tirarse por aquí ahí hay un... un cadáver ven, ven para aquí a ver a ver hostia, esto está súper abierto tío bueno, aquí... aquí está, más o menos vale, vente cuando pueda disparamos al compañero sí, desde ahí sí, vámonos, vámonos, vámonos bien, para abajo, para abajo, para abajo vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos para arriba vale mira aquí mira esto tú aquí, aquí, aquí aquí arriba mira, mira, mira mira, mira te estoy marcando de super aquí estoy muy ocupado tengo miedo tengo mucho miedo currate si que dispare entre ellos, por favor si, si nos quedamos aquí ¿dónde? ¿puedo quedarte aquí? que se... que se... madre que se mate un... entre ellos ¿qué? arriba me estoy echando un poco de escudo, espera a ver si llego con vida corre, corre uff tengo cosas, sí tengo cosas, sí sí, 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 lógicamente la de frente, ¿no? ¿qué coño? sí, 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 sin querer y yo, de la otra va va, ahí, estoy enfrente y enfrente bueno, al lado ponte a... que venga es que aún quedan tres peludones, tío a ver etc hay gente por aquí lo disparos por la ventana ¡ che coño! hay gente por aquí leo disparos por la ventana jajajajajajajajajajajajajajajaja Que se cierre y que los mate y nosotros Están detrás de mí, están detrás nuestra Se lo cargaron, hay uno aquí Sí, aquí hay uno Hombre Eso es muy bien Estamos dentro Ay la hostia, va a entrar, viene uno Cierra Me pone, me pusiste a la hostia Ya Le di sin querer a mí Lo disparo Voy a abrir uno de estos No, es para huir Ya Buah Sí, vamos Está afuera, eh Vamos Hostia La mía Oh Madre mía, me caí en la cara Qué puto Y el Tommy ese se piró, así que no le contó Hostia, mi segunda victoria No Está afuera, me caí en la cara No No No